KRCA, Riverside, Los Ángeles, El Canal 62 Este programa contiene imágenes fuertes, sugerimos discreción El show de ahora que tenemos aquí muchas curvas, muchas curvas Mucha gente no cree en nada y otras creen en muchas cosas Mi primer invitado de hoy no cree en nada, él se llama Ramiro Todos los bailes no pude faltar ¡Ese es el puto! ¡Ese es el puto! Anda, este es tu vecino, tengo terminado, ¿cierto? Sí, sí, sí ¿Qué pasa aquí con tu vecino Ramiro? Dicen que lo molesta siempre Es que lo amo mucho, lo quiero convertir Dicen que lo ama, ¿qué le creen que lo ama? ¡Nooo! ¡Nooo! No, 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 no ¡No, no, no! ¡Nooo! ¿Por qué lo quieres convertir? ¡Es que no es todo! ¡Pero! 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 Todo el minuto es que todos sales todos los días en tu bicicleta a hablarle a la gente, ¿es eso? Sí, tengo que buscarla, porque a muchas amas perdidas en esto. Eso es interesante, Skyler. ¿Tú qué crees de estos? ¿Qué le crees que decir? Que no pueden mantener un carro. ¿No crees un carro? ¿Por qué no tienes un carro? No, lo cierto, nosotros queríamos hacer... ¿Cómo es tu bicicleta, Skyler? John Smith dijo que amamos la triada y no la destruimos. Buena idea, buena idea. Que no nos dejen. ¿Qué, güey? No destruimos la tierra. ¡Eres culera, güey! ¡Ay, madre! Dicen que eres culebra. ¿Qué pasa con esto? No, no, no. A él le gusta la culebra. ¡Oh, qué dice el público! ¡Es el público! ¡Es el público! ¡Es el público! ¡Es el público! Tengo unas imágenes de contigo y tu seguidor, John Smith. Vamos a procedir a estas imágenes. Este programa contiene imágenes fuertes. ¿Qué tienes que decirle a estas imágenes, Skyler? Eso no soy yo. ¿Cómo que no lo estoy? Aquí estás claramente. Es mía, el gemelo. ¿Qué tienes que decir tú, Ramón? Eso es mante de hacer fin de semana. ¡Maricón! 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 Ahora vemos que no todo lo que brilla es oro. Miremos a ese hombre que decía que era cristiano, que decía que era bueno y resultó ser puñal. ¿Qué dice mi público? Y ahora vamos a movernos al próximo caso que tengo aquí en mis notas. Que tengo un padrecito que viene de una parroquia de aquí en Burban. Que pase el padre Amado. ¡Ladrón, ladrón, 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 ladrón! El público dice que usted es ladrón. ¿Es cierto o padrecito? No. ¡Son las mismosas! ¡Ladrón, ladrón, ladrón! Vamos a ver que... Seguridad, llévame eso atrás y me lo traes abierto, por favor. Vamos a ver, ya, ya, adentro. Que no se la roben. Y aquí tengo mis notas también que usted atiende a mujeres necesitadas. ¿Es cierto eso? ¡Sacule, cabrón! ¡Ladrón, ladrón, ladrón, picador, picador! ¿Qué ladrón y picador? ¿Es cierto eso? ¿Qué tiene que responder a eso? No, no sé. Yo tengo aquí mis notas que usted tiene un gran sueño, que es conocer al Papa Tercero. ¿Es cierto eso? Sí, eso sí. Bueno, pues después de comerciales, vamos a tenerle una sorpresa aquí al padrecito Amaro. Vamos a comerciales. El programa contiene imágenes fuertes. Sugerimos discreción. Y aquí estamos en este caso que con este padrecito parece ser corrupto. Que dice mi público, es corrupto. ¡Hijo de puta! ¡Ladrón, ladrón, ladrón! Le voy a pedir a mi seguridad que traiga ese maletín. Y mirámos aquí lo peor que mirámos tiene es pornografía. ¡Está bien! ¡No es el barbo! ¡No! ¡No es el barbo! Tiene una infantil a este hombre aquí. Mira, trae vino. ¡Pinche divertido! ¡Ven juguetes de niños también! ¡Es borracho! ¿Qué es esto, padrecito? ¿Qué me tienes que decir de esto? Las fotos de los niños chiquitos. No. Eso no es mío. ¿Cómo no va a ser? ¿Usted caminó aquí a mi set con esto en sus manos? ¡Ladrón! ¿Qué dice el público de esto? ¡Ladrón! 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 ¡Uhhh! ¿Saben qué, padrecito? Por eso yo le tengo algo. ¡No pide al Papa, a Juan Pablo III, que no hace mi set, por favor! ¡Aquí el Padre Amado tenía el gran sueño de conocerlo! ¿Qué tiene usted de decirle lo que acabamos de ver en ese maletín? ¡Estás enfermo, morro! ¡Estás enfermo! ¡Estás enfermo, morro, enfermo, enfermo! Mira, te va a dar que avanzar a mi anillo, pero ahora mejor no. Mira, te va a dar el privilegio. Ni el Papa acepta lo que tú has hecho. Es una desgracia. ¡Lo vas a sacar de la iglesia! ¡Sí! ¡No es este hombre en nuestras parroquias! Vamos a confesarnos con hombres así. Y mira lo que nos sale. Cosas así, pornografía infantil. ¡Le voy a hacer un exorcismo ahorita! Ya bueno, ¿qué dice el público del exorcismo? ¡A su madre! ¡Que lo viole! ¡Tiene que lo viole! ¡No, yo soy... El Papa... ¡No soy como él! ¡Respetenlo, oye! El Papa, respeten al Papa, por favor. ¡Respetenlo! Es santidad aquí en mi ser. ¡Por favor, pinche brujo! ¿Por qué no saludas a nuestro Papa como es David? ¡Bénsalo, brujo! Ok, Padre Amaro, aquí tengo en mis notas que usted violó a un niño. No, eso no es cierto. ¿Usted qué tiene que decir eso? ¿No es cierto? No, no es cierto. ¡Seguridad! ¡No puedes hacer eso! ¡Por favor, seguridad! ¡Que la viejecita te tenga su misericordia! No, mira, Padre Amaro, este es el niño que según en mis notas, este padre violó en su parrioja. ¡Perverso! No, yo no lo violé. Ven, ven, te voy a dar tu bendición. ¿Qué tienes que decir, amigo? ¿Qué le pasó a su dedo? Me mordió el dedo. ¿Le mordiste el dedo? ¿Qué clase de cosas estabas haciendo con él? ¿Cómo le hiciste eso a ese niño? Un pobre inocente. ¿Te dice mi público? Un pobre inocente. ¡Está enfermo! ¡No, es un mochino! ¡Que el Papa le muera el dedo a él! Este no tiene derecho a hacer esas cosas con nuestros niños. Ellos son el futuro. No, pero eso no dice por el amor de los niños. ¡Qué amor! No, amor, es el amor. Seguridad, por favor, llévelo atrás, por favor. Lléveselo. ¡Es de hacer así! ¡Puede, papá! ¡Puede, papá! ¡No, da tu la vientrejita! Necesito orden aquí, por favor. Mira, me está arruinando mi carrera como papa. Entiendo, entiendo. ¿Cuántas personas no hay esto? Yo también haría lo mismo en su lugar porque este hombre es un perverso. ¿Qué dice mi público? Es un perverso. ¡El perro, chino! ¡El perro, chino! ¡El perro, chino! Seguridad, por favor, sáquemelo de aquí. No mereces el... ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! Vamos a ir a comerciales y a regresar a todos los invitados en El Cero otra vez. Este programa contiene imágenes fuertes. Sugerimos discreción. ¡No, no, no, no! Que está con los niños chiquitos. ¿Qué tiene que decir usted? Eso yo no soy él. ¡Que lo beses! ¡Que lo beses! ¡Para de hacer el puñal! Pero este hombre ha molestado a niños chiquitos en su parroquia. ¿Qué tengo que decir esto? ¡No, no, 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 es mi culpa! Pero usted está encargado del catolicismo. ¿Qué me tiene que decir esto? Pero usted está en Roma. Que violó a este niño. Le mordió el dedo. ¿Qué te hizo, mi hijo? Dile al público. ¿Qué te hizo? Que le mordió el dedo. ¿Le mordió el dedo? ¿Qué clase de cosas anda haciendo? Probar seguridad. Me lo puede llevar atrás, mi hijo. ¿Qué es esto? ¿Qué estás haciendo aquí? Por favor, mi hijo. ¿Por qué le pegas? Seguridad, por favor. No le pegan bien. Este... ¿Y tú qué dices? ¿Se conviertes al catolicismo o a los mormones? ¿No va a que se casen los dos primeros? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Lo vas a convertir? ¿Lo vas a convertir? ¿Va a convertir jail, güey? ¡En perverso! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No sé qué pasó con su corona, padrecito, pero creo que mi seguridad no tiene la inseguridad, por favor, dale su corona para atrás. Por lo más respeto aquí, la reverencia es aquí, yo respeto a los mamones también. Yo respeto a los mamones, por eso se te dio. Perversos como él, que dice a mi público que le hagamos a perversos como él. ¡Fuega! 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 Contiene imágenes fuertes, sugerimos discreción. Y regresamos a mi sed de José Luis. Pues lo que ha pasado aquí, verdaderamente mi tristeza, esta alma, vinieron a convertir... Lo vinieron a convertir, miren cómo me lo dejaron, todo golpeado, sangrando. Yo creo que la religión no es de eso, es de amor. ¡Fuega! 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 ¡Fuega!